Buenas, gracias por la invitación. Es una honra que poder... Ahí, bueno. Es una honra estar acá y ver que la comunidad de OpenShift creció tanto. En 2015, cuando estuvimos en el primer OpenShift Gathering en Seattle, eran casi como 30 o 40 personas y es una explosión que nos deja muy, muy felices. Como pueden ver, yo no hablo español, ayer anoche yo hablaba muy bien, después de la primera botella, pero acordé y no sé qué pasa. Bueno, el tema principal de la charla es ingeniería de caos. Pero voy a mostrar un poquito de qué es GetUp Cloud y después vámonos al tema principal. Bueno, GetUp Cloud es una empresa especializada en tecnologías y arquitecturas de nube. Y como ya saben, recibimos en 2017 un premio que nos dejan muy orgullosos, que es el CoolVendor de Gartner, que no es algo tan fácil de alcanzar. Empecemos con OpenShift en la versión 2. La verdad era la versión 1 que se transformó en 2 y después estamos ahora en la 3, como todos saben. Empecemos en 2013 y seguimos toda su evolución desde la implementación inicial de containers que no había Docker. Para nosotros el software es el nuevo hardware y cuanto más se convierte en el papel de la infraestructura en las entregas de servicios, más importante se convierte en crear formas del usuario no tener que pensar en la tecnología. Se espera que simplemente funcione y lo que pasa es que OpenShift es un ejemplo de software que funciona. a eso lo llamamos de infraestructura invisible. En los últimos años tenemos ayudado a empresas a entender este nuevo mundo de nube, cómo salir de la máquina virtual o de la máquina física y también cómo, en algunos casos, cómo salir de sus data centers hasta la nube. Usando arquitecturas siempre de nube para sacar el máximo de beneficios que este cambio puede ofrecer. Nuestros servicios van desde instalaciones, entrenamiento, soporte, assessment, creaciones de containers, de templates, migraciones completas de sistemas. Creamos una consola web que es más simple que la consola de OpenShift porque lo que queremos lograr es que los usuarios no necesitaban entender de containers, de deployment, de services. Entonces, la consola que creamos se parece muy con la consola tradicional. Lo intento es hacer una transición más simple. Hay también un back-end desarrollado en Python para controlar las alturas integradas por proyectos, por áreas de negocios. Entonces, la parte que OpenShift aún no provee, la devolvemos nosotros para que tengamos esa observabilidad. Para que el cliente pueda enxergar cuánto gasta cada proyecto y pueda dividir sus custos por las áreas internas de la empresa. Un caso interesante que ocurrió hace poco es con Telefónica de Brasil, donde el equipo de Big Data se tenía un proyecto nuevo, querían testar algo o probar algo, ellos tenían que hacer una requisición para un departamento que se va a aprovisionar las máquinas y otro que va a testar la seguridad, otro que va a instalar los paquetes y eso hacía con que se perdiese en dos días. Entonces, cuando llegamos, la primera cosa fue hacer un cluster para probar la tecnología y construir templates que pasaron de dos días de aprovisionamiento a dos horas. Entonces, se ganó mucha agilidad en este proceso, que no es la especialidad de los desarrolladores de Big Data. Bueno, acá creo que comienza la charla. Hoy existe una disciplina nueva llamada Chaos Engineering, que es una disciplina parte de los sistemas distribuidos, en que el objetivo es aumentar la confianza de un sistema, mantenerse estable en cuanto pasa por problemas en producción. Esta parte de los sistemas productivos es muy importante. Lo que se hace es literalmente romper cosas en producción de propósito para aprender cómo construir un sistema más resiliente. Este concepto empezó en 2010 con ingenieros de Netflix, cuando la empresa salió de su data center físico, de su infraestructura física, y pasó para la nube de Amazon. La idea es generar fallas en un entorno real, en un ambiente real, de forma controlada. No se va a salir a chutar las computadoras porque no es bueno. Y de esta forma podemos garantir que la pierda de una instancia no haría el sistema de Netflix caerse, y de ver abajo. Entonces, la primera implementación, lo que empezó todo el movimiento, fue la herramienta Chaos Monkey, que la idea es que lance un grupo de macacos, simios, en el data center y ellos arrebentan los cabos y hacen un horror. En el próximo año, en 2012, 2011, 2012, una suite completa de herramientas se fue desarrollada por la misma equipe, que se llamó Simeon Army. Y estas herramientas agregan nuevas ingecciones, ¿listo? Fault Injections en el sistema. Por ejemplo, hay lo Chaos Monkey, lo más conocido, y lo Chaos Gorilla, donde se baja toda la zona de disponibilidad de Amazon. No solo una instancia, pero todo el data center de Brasil se destruye. Es muy peligroso este. Después apareció el Latence Monkey, que inyecta latencia en la transmisión de red y discos. El Doctor Monkey, que hace health checks en los servicios. El Janitor Monkey, que limpia recursos que no se usan más. Muchas veces tenemos máquinas e instancias rodando, ejecutando, y no hay nada en ellas. Entonces, ¿para qué se reduce el costo de la operación? El Conformity Monkey hace pruebas por conformidad, donde la persona define cómo debe se comportar, cómo debe quedar una instancia. Y si no es conforme con la declaración, con la definición, se saca del clúster. Y por último, el Security Monkey, que baja, que desliga instancias que presentan vulnerabilidades de seguridad. Bueno, esto no es solamente una inyección de errores, es mucho más. Es una filosofía de cómo se puede mantener todo un sistema estable, mismo que lo peor suceda. Entonces se puede, como lo dije antes, crear errores, fallas, como una región entera siendo desactivada. Puedes adicionar latencia entre servicios. Otras cosas que nunca nos pasan por la cabeza, que como dos computadoras con los relojos desalineados en clock queue. Este tipo de cosas acontece y difícilmente alguien se da cuenta de que puede acontecer y que puede promover una falla en el sistema. Se puede también emular I.O. errors en el discos o en la red para ver cómo que el software, hasta el sistema operacional, se comporta. Bueno, hay cinco principios básicos de la ingeniería de caos. ¿Qué es? Primero, hay que construir una hipótesis acerca de qué es el sistema estable. De steady state behavior define cómo que quieres que tu sistema se comporte. ¿Qué es un sistema estable? Lo importante saber es que esta hipótesis no define cómo el sistema funciona. No olhamos para adentro, olhamos desde fuera. Entonces quiero saber si el sistema funciona. La segunda es variar o cambiar eventos del mundo real, como desactivar un disco o bajar un servicio de banco de datos. Estas son cosas que pueden acontecer a cualquier momento en un sistema online. El tercer principio es rodar experimentos en producción. Esto parece, no parece algo bueno, pero no hay otra forma de testar un sistema que está sin uso. No se puede testar un sistema sin uso. Entonces acá está uno de los pilares básicos de la ingeniería de caos. Esto hace que la síndrome funcione en mi computadora, no la tenga más. También la nueva síndrome que es, funciona en mi contener. Esta nueva. Es como la gripe. Bueno, el cuarto principio es que es más una recomendación porque todo trabajo que es manual, cansa, está sujeto a errores, a fallas humanas. Entonces lo ideal es que los testes sean ejecutados con una herramienta de delivery o jenkins o algo así. Por último, tenemos que empezar pequeños con lo mínimo posible de impacto. Y a medida que los testes se van a pasar, aumentamos el impacto en el sistema hasta que se pegue todo el sistema. Bueno, entonces acá una representación visual donde defino qué es el buen sistema, como el sistema estable, para crear una hipótesis. donde simulo eventos del mundo real para intentar quebrar el sistema, para ponerlo abajo. Y siempre como una espiral, abriendo el área de impacto. ¿Y cómo podemos hacer de facto eso? Hay una herramienta llamada KELS Toolkit, que es una implementación hecha en Python, que es muy fácil de usar. Lo intuitivo de la herramienta es exactamente eso, empezar pequeño, con poca abrangencia de los testes y poder, a través de un sistema de plugins, expandir toda la gama de testes que se puede hacer. Se empezó en medio de 2017, es algo muy nuevo y hace poco que se creó un working group de ingeniería de caos y la herramienta. La herramienta, si no me engano, está concorrendo a ser parte de CNCF como una de las implementaciones de la fundación. Bueno, la herramienta KELS Toolkit permite que hables con diversos tipos de sistemas externos, con Amazon, con GCI, Kubernetes. Lo bueno es que las implementaciones son muy fáciles de hacer. Si programas en Python, ya es un buen candidato para aumentar, crecer la lista. El concepto clave de KELS Toolkit es que vamos a realizar experimentos. Y un experimento tiene todos los componentes del concepto de KELS Engineering. Primero, se declara en un archivo JSON, un archivo de texto, que es cómo debe responder, cómo debe aparecer el sistema en su estado normal. Podemos usar probes y acciones para hacer preguntas al sistema o generar algún evento externo. Estas probes y acciones responden a condiciones que son usadas para validar si el prob fue bueno o malo. O si la acción fue con su sexo o no. Se puede hacer rollbacks al término del teste. Entonces, se minimiza la necesidad de alguien tener que intervir manualmente para corregir alguna cosa que se rompió. Y se puede analizar después un journal y un report de PDF o HTML. Entonces, en la representación visual, donde se define el estado estable del sistema, se aplica un método, que es la ejecución de actions y probes. Después, se roda nuevamente el script que testa si el sistema está estable o no. Si el sistema está estable, podemos aumentar el rayo de impacto. Si no, si hay algún error bueno, lo que queríamos es encontrar errores. Entonces, suceso. En el final, un rubrack. ¿Quiénes son desarrolladores acá? Pocos. No, muy pocos. Necesitamos más. Bueno, si no son desarrolladores, pueden cerrar los ojos por un poquito. Porque voy a mostrar esto, monstruosidad. Estos son los ejemplos de probes y actions del sistema. Donde puede hacer una requisición HTTP. Bueno, aquí, ¿lo ven? Entonces, declaro un provider que es del tipo HTTP, con timeout y una URL. Y puedo también usar un prob del tipo Python, donde defino un módulo, cualquier módulo de Python, una función con sus argumentos. Entonces, después que esto ejecuta, y si me retuerna true, entonces el prob fue un suceso. Puedo también usar procesos, scripts o binarios externos, de la misma forma que uso el Python o HTTP. Y puedo hacer referencias a probes y actions declaradas antes. Yo voy a mostrar acá un ejemplo de una implementación demo, que está en el sitio de Cloud2Kit. Que es un sistema de dos microservicios, pero bien micro, 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 que solo hacen una cosa. Acá arriba hay un HTTP client, Curl. Y hay un servicio de front-end sunset, que me retorna una frase con un horario, la hora cierta en que el sol se pone. Yo paso el nombre de la ciudad, y él me retorna a Buenos Aires, el sol, el sol, el sol se pone a las 6, 18, algo así. Y acá abajo hay un microservicio que comunica con el sunset en HTTPS, con SSL, en que lo hace el cálculo, pero no printa nada de texto. Solo el cálculo de cuál es el horario que retorna para Sunset y nos muestra la consola. Entonces, lo que vamos a hacer es quebrar el SSL, reinstalar un certificado expirado, que no es válido, y ver lo que acontece con nuestro sistema. Bueno, yo ya sé por qué lo he hecho hecho. La descripción del experimento es simple. Yo empiezo acá abajo con el paso A, donde define la hipótesis del estado estable del sistema. Para este sistema, ¿qué hay que hacer? Saber si el servicio Astra está up, el servicio Sunset está up, y se puede hacer una requisición al servicio Sunset. Entonces, pasa todo, entonces el sistema está estable. Después, en el momento B, el método va a hacer el cambio del certificado y reempezar todos los servicios para que se ejecute nuevamente la hipótesis, que es el momento C. Y por final, hay un servicio D que vuelve el certificado bueno y reempezar los servicios con las actions en verde. Bueno, acá arriba, en esta pantalla, tengo el servicio... Ah, el servicio Sunset. Ah, el servicio Sunset. Entonces, el es... Ah, sí. No está grabando, ¿no? Entonces, acá tengo el servicio Sunset, que es el frontend. Tengo acá el servicio Astra, que es solo una llamada del Python en un arquivito, en un fichero, y voy a mostrar primero una llamada en el servicio Sunset. Entonces, acá es la frase con... Muy fácil de leer, que es... The Sunset will occur at this monstrosity in Buenos Aires. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es... Salir aquí. Bueno, está probado que el servicio funciona, y voy a ejecutar el experimento, que es solamente este comando. Chaos run experiment dot json. So, ¿qué se hace acá? Es... El experimento del parciado, nada más. La hipótesis de que las aplicaciones responden, está bien, porque se ejecutó el provee de test de servicio Astra, de Sunset, y se puede hacer una requisición. Entonces, la hipótesis está buena. Después, para el método, se hace el cambio de los certificados, se hace una lectura del certificado, de la data del certificado para que se quede en el journal. Se hace... Reempezan los dos servicios. Espera un poquito. Se hace después la... 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 La prueba de la hipótesis, que... Necesita que el servicio, los dos servicios estén ejecutando, y que se pueda hacer una requisición, pero ahora no se puede más. Entonces, el experimento se rompió. Entonces, se hace el rollback, vuelve los certificados, y reempieza los servicios. ¿Sí? Esto es todo de demo. Acá es el arquivo del experimento, donde es un json muy simple, donde tengo la hipótesis. Donde escribo el probes, para testar el sistema. Tengo el método, donde hacen acciones y probes, para intentar romper el sistema. Y, por último, el rollback con las referencias, para que no necesite escribir más de una vez lo mismo. Y, ¿dónde está qué? Y, ¿dónde está qué? Bueno, si hay solo una idea que me gustaría que quedase con vos, es que empiecen siempre tiquitos. Entonces, no hay sistema complejo que se empezó complejamente. ¿Entendieron? ¿Ok? Bueno, entonces, es eso. Muy bien. Muchas gracias.